¡Santi Alone! la señal estoy pensando que a lo mejor debería hacer todos los puntos en 5 estrellas no sé, yo creo que debería hacer todos los puntos en 5 estrellas no sé, pero bueno es que si no, no pondría en estrellas pero bueno, vamos a seguir la historia y ya si no os tengo que hacer en 5 estrellas los hago fuera de cámara y ya está, no pasa nada ¡Vamos allá! ¡Quitos! supongo que es por aquí, no estoy muy seguro sitios chulísimos objetivo de misión, investiga la señal misteriosa vamos a ver investiguémosla más habrá nuevas formas de vida en esta zona de la de la cueva vale, ahí tenemos una de esta vale podemos ir hacia derecha o hacia izquierda en esta parte del mapa vale, necesitamos una biomasa de 120 por lo que veo vale, vamos a hacer una cosa maravilloso, que me den semillitas una más vamos a seguir por si señaló una semillita más de esta esta me gusta a mi aquí ahhh dios, estoy poniendo todas las semillas de agua estas vamos ahí hombre ya leñe pero bueno pero será dios, ¿qué es esto? ¿qué es eso? son buenas o malas ¿qué hacen? ¿matan? ¿no matan? ¿qué hacen? dios santo bueno, tenemos tenemos un nuevo amigo o enemigo, no sé qué decir bien pero recogen recogen semillas por lo que veo y no sé dónde las llevan vamos a ver las llevan a wow ah, se ponen adhesivas en esta zona vale, vale buen rollo tío, ¿qué pasa? vale, ellos recogen sus las 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 bellotas iba a decir las semillas y las envían a su a su zona, vale no está mal, no está mal vale, correcto vale, y como defensa cuando nos ven cerca nos atacan vale vamos a ver cómo podemos hacer esto que tal que te meto que te meto que te meto no me quites me quitan semillas tío, ¿verdad que quitan semillas? que te meto este se planta directamente vale está bien, está bien, está bien pues hay que seguir plantando de momento vamos a seguir por aquí yo que sé, este por aquí vale vale, tenemos una tradición una transmisión de octo y un origen de la señal a la vez por lo que veo vale vale estoy recogiendo las las sobras vale, tenemos entonces es que es maravilloso vamos a ir por la izquierda porque quiero ver el origen del de la señal vale, esto por lo que veo es un sitio donde nos vamos a poder comunicar todo el rato con con nuestra compañera todo este sitio vale y vamos a ir por este camino vamos para allá yo creo que ya se puede ir vamos creo o quizá no mola porque estas semillas a ver a ver si las recogen los bichos estos no parece que las recojan así que vamos por aquí quiero que suba quiero que se plante va, ni caso ay, 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 ay ay, remate vale, no se cuantos puntos me he dado de biomasa pero creo que eran bastantes vale, me quedarían 5 a sembrana abierta vale, perfecto, 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 perfecto vale, nada por este camino que hemos dicho que es por donde está por donde venía la señal la señal que recibimos en el capítulo anterior capítulo anterior ahora que estoy hablando ahora que hablo voy a sincerar todavía a día de hoy el día que estoy grabando no se ha publicado ni el primer episodio de Waking Mars o sea, no sé si os está gustando si os está apareciendo un coñazo supino no, no, no lo sé quieto ah, brincao te engañé está bien tener aquí plantas que te curan de vez en cuando me estoy quedando sin plantas azules no es por nada lo dejo ahí lo dejo ahí joder estoy, vale tengo que ir hacia la izquierda pero no sé si ah, bueno, aquí tengo semillas azules que me estoy quedando sin vale, maravilloso maravilloso maravitupendo oh, nuevas semillas puede ser? fuera fuera zoa feran semillas feran ay, 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 ay vamos a plantar una de esas a ver qué es la virgen la virgen oh maravilloso no tengo más de esas no sé, pero me ha gustado ay vale perfecto, perfecto perfecto ay, yo quiero esas semillas rojas tío, que son brutales son para quitar ah, déjame ah no me mates uh, estoy a un toque, eh estoy a un toquecín un toquecín que te vi quítol que te conozco quítol uff ando medio bastante jodido oh morimos ah pues eso he llegado a casa tenía muchas, muchas ganas de jugar a este juego dios santo dios santo vamos a ir andando para allá para que por aquí no parece que haya sembranas de estas cerradas no, no sé aquí hay mucha vida o sea, hay mucha, mucha vida yo creo que con una semilla aquí podemos te engañé sembrana de mierda y aquí me voy a hacer otro de estos para por si acaso para que me de vida aquí hay que pasar rápido hijo de una hiena y que cabrón has hecho que a mi cagüen has hecho tú y yo he hecho que porque soy un torpe déjame en paz estoy jodido de vida déjame en paz joder llaman dos dos vidas en este madre mía en esta en esta pantalla que poco que poco que poco estamos llega a salvo a la salida vale pues vamos a llegar a salvo a la salida mira tengo abono que guay tío mira tengo abono que guay tío madre mía ¡Ah! ¡Os he engañado! Es que a mi me ha gustado esta parte que es la, ¿eh? Vale, vale, vale. Por aquí arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡Déjame en paz! ¡Ah! Vale, vamos a destruir a esta porque me apetece. ¡Mi caguin! ¿Y esto qué hace aquí? ¡Terreno fértil! ¡Ah! Vale, vale. Muy chulo, muy chulo. Te haces una supernada de estas. Que yo las trato como torretas porque como que disparan ahí a todo lo que... Bueno, me también dan sabiños azules que me hacen falta. Vale. Vamos a destruir a las mierdazas estas. Déjame en paz, hombre. ¡Ah, no! ¡Que me come! Desgraciada. Creo que vamos bien. Vamos bien. Vale. Ha sido un camino tortuoso y difícil. Vale. Estamos justo en la estancia de la señal. Que era... Era mi... 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 Objetivo en este... Para este programa, iba a decir... Oye, que profesional. Para este capítulo... Ver el origen de la señal. Esto es agua, ¿verdad? Estoy de vida entre jodido y muy jodido y regular. Es un huevet. ¿El señal está siendo invadido por este objeto? Sí. Parece que está producido por alguna forma de radioactiva en esa masa de roca debajo de ti. Ah. Entonces, el señal es el resultado de las resonancias de la resonancia de la decayedad. Aún, es fascinante, también. Haga tus huesos, señor skeptico. No hay isotopes que producen estos patrines. Dios mío, están hablando en... En Klingon. Estoy esperando que podamos hacer un poco de sentido, pero... Ahora mismo, todavía parece como ruido para mí. Aquí, déjame lanzarlo a tu computadora. Creo que tendrás mejor suerte en calibrarlo desde allí. ¡Déjalo! Hay dos grandes bandas de señal que necesitan ser resolvido. Uno, el acceso de la brecha. Vea si puedes encontrar cualquier interpretación coherente del señal. Dios mío. ¡No drogas! ¡Viva la drogita! Hice con el ratón o con el... este... o con el... Lo he hecho con el ratón porque parecía más fácil. Ay... ¿El dinero? Parece ser un sistema solar, ¿no? O algo así era. ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Guau! ¡Eso fascinante! ¡Ya está! ¡Ahí! 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 ¡Busca pistas en la estancia! ¡Maldí! ¡Qué tú eres! ¡Vamos a hacer que caiga! Ah, estoy en un sistema solar, míralo, sí, 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 esto es un sistema solar, bueno, esto es el Sol, Mercurio, Venus, pero aquí tiene que estar la Tierra, Marte, que sería aquí. Pero vamos, no es una pista que ya hemos visto en el último, a ver, vamos por el otro lado. No sé muy en dónde estoy, la verdad. Vamos a ver si está aquí, aquí, escondidito. O quizá no. Vale, he salido de la estancia, muy bien, campeón, vuelve a andar. Pues no sé qué pista, yo he visto ahí arriba, parecía eso, parecía un sistema solar, una maqueta, vamos, básicamente. No tienes nada que decirme sobre esto, en serio. Vale, esto es lo que hemos visto antes, ¿no? Es que tampoco hay mucho más, no sé, no entiendo. No, no entiendo. Ahora estoy justo un poco ahí a Tutiplen. A lo mejor hay logro. Ya sabes que yo soy una putilla de los logros. Puedes poner ya regresar a la plataforma, pero vale. Supongo que era limpiar un poco todo esto. Uff, me di un golpecito. Claro, golpecito lo he visto yo, me he dado cuenta. Esos formaciones tienen la misma forma que el truco. ¿Están causando esto? No, esa roca está completamente inerte. ¿Pero... Sí, están aquí por otra razón. ¿Tienes decirlo? Es una redundancia. Para ayudar a descubrir el truco, tal vez. O para demostrarlo como... No, no un coincidente. Sí, quizás para convirtirme las sceptivas como tú. Porque hay solo una razón por la que te brindas, una depicción del sistema solar hacia el espacio. Para demostrar que eres una inteligencia avanzada. Sentient life. Aliens. Hemos estado procurando a los aliens a los años atrás de nosotros, cuando estaban burbados en nuestro sistema solar todo el tiempo. Bueno, ¿hace algo que ha parecido inteligente? Los humanos y los aliens podrían rastrear los brazos, pero aún no se pueden reconocer a los demás. ¿Pero quizás los Megazoa, los Larianos o el Psycot? ¿Pero quizás esos seren Sentient? Todos proyectan un tipo de conocimiento. Pero no, creo que no hemos encontrado a los Sentients. Están en algún lugar en esta cava. O quizás este signal es todo lo que nos detectaremos de ellos. A lo mejor se extinguieron hace años y siglos y siglos. ¿Eso es lo que dijo ella? Hay una especie de estructura gigante de corte. Yo diría que es muy compleja y regular en forma. La estructura de corte está en la parte de esa cava vertical, que, por cierto, solo viste una parte. La toda la cosa es realmente larga. Viste, solo me meto todo esto en tu mapa. Vamos a ver, nos han puesto, claro, esto es lo que hemos visto. Aquí de una forma fálica. Cuevecitas. Es verdad, pirulillo, ¿eh? Un buen pirulón. Madre mía. Vamos a ir por donde hemos ido un poquito más abajo. Voy a ver si... Porque esto, en teoría, tenemos que encontrar unos fósiles como los de... Pero no, parece que aquí no hace nada. Bueno, no sé en qué capítulo fue que tenemos que encontrar unos fósiles que estaban en una piedra blanca. ¿Recordáis que en el primer capítulo dije que era como un metroid? Bueno, la ambientación. Porque no tiene nada de metroid esto. Incremento la biomasa reproduciendo formas de vida. La primera que voy a reproducir es una que me dé vida. Porque ando medio, ¿qué? No veis que me da vida esta. Estas son las que siempre produzco porque, no sé, me dan vida, de hecho. Una forma rarísima, chaval. La forma tiene más rara. Las lanzas ¡Quieto! Las lanzas y picosos ¡Yes! La forma de la cueva empieza a ser un poco Yo creo que ya hemos hecho unas cuantas formas de vida Yo creo que ya está bien Caímos Vale, esto es una escultura seguro Es una cosa rarísima Clingon Es una simbiosis Viva en el poder generado por los harvesters ¡No! Este levotrop no requiere alveopyrus para la vida La energía de alveopyrus proporciona una función desconocida Es el 81.124% Es probable que esta función sea menos desconocida Cuando el biomasque en esta cembre reaches a nivel 5 Vamos a... ¡Quiero subir! Vamos a hacer que esta zona tenga una biomasa ¡Vamos! Como no está escrito ¡Quieto! Vamos a ver... Hay una de esas Hay una de esas Me joden las que te quitan las semillas porque... Son más aprovechadas ¡Hasta la rueda! ¡Pringa! Vamos a ir hacia por aquí... Vale, por aquí voy a otra parte que no quiero ir de momento... Quiero ver... Quiero llegar a 5 estrellas en esta... ¿Qué hay dentro? Ahí va... Nope... No parece que pase nada... Amigo... Aquí es donde se ponen... Tontorronas... Las... Las que te roban las semillas... ¡Una semilla que me gusta! Es que no me dejan entrar... 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 Mola... Mola, mola... Mola, mola... Mola, mola... Ah... Mira aquí... De estas... a ver si alguna conseguimos que alguna se plantea por algún lado hay que llegar a mil mínimo magma, magmita magmita que te vi madre mía ah mira lo que hemos conseguido que guay vamos a llegar a 5 estrellas yo creo en el momento nos queda una nos queda una que tenemos que utilizar ahí ha llegado vale vale no nos queda tanto vamos a ver no me quedan azules no tengo que ir a por azules dios mio vale aquí abajo hay más perfecto voy a buscar azules porque me tiene un poco voy a morir no es mal que me he puesto aquí cuidadosamente vale vale vamos por aquí vamos a ver si puedo hacer que aquí arriba estén todas ah mira ya están todas cubiertas perfecto vale aquí están todas y por aquí puedo hacerlo desde los lados vamos pues no lo de meterlas ahí dentro ha sido sin querer eso es lo que dijo eso es lo que dijo él a ver va ya están ahí estas se van a poner aquí a plantar como unas locas me gusta 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 Vale, mola, mola, mola bastante. Está al máximo. Vamos a ver si ha pasado algo especial. Lo hemos liado. Este evento es este Megazoa que enviando energía de la alveola. Scans indican que un Levotrop que proporciona con esta energía es capaz de expansión con fuerza y exceso de 5.62. No importa cuando cambiamos. Expand. Si el Levotrop se expandió con esa fuerza, se destruiría esta cambra de la caja. Atención. Este Levotrop abrió una porción de la energía posible. La energía adicional no está dirigida a ella. Así que si este Megazoa que enviara energía de la alveola, se moviera hacia adelante con increíble fuerza. El Levotrop abrió una porción de la vida acida que deshidrató las altas puertas de esta caja. ¿Por qué ha dejado la caja de la caja de la autoestrucción? ¡Flipp! 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 Vale, ahora tenemos que ir aaaah... hacia abajo, vale. Que va a ser para... ¡Ey, ey, quieto! Por aquí... ¡Ay, no me pillas! Va a ser por aquí, quieto. Quieto. Vale, para arriba teníamos otro... Teníamos otro camino, pero bueno. Estamos yendo... Ya hemos dicho que hay dos caminos. Podemos ir hacia aquí, que es uno de los caminos que tenemos por aquí. Y hacia aquí, que es la forma fálica esta que hemos dicho. Y yo creo que lo voy a dejar justo aquí. Voy a grabar de seguido, porque tengo ganas de ver la historia. Y... Nos vemos en el siguiente episodio de Waking Mars, que se tiene que estar subiendo súper rápido. Supongo, porque madre mía. Lo estoy grabando súper rápido. Poco más, chicos, chicas. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias!